Con el firme compromiso de impulsar la cultura en todas sus manifestaciones, el gobernador Guillermo Padrés Elías puso en marcha las actividades de la 37 edición del Festival Internacional Cervantino, el más importante en su tipo en América Latina y que por primera vez se lleva a cabo en Sonora. El gobernador Guillermo Padrés fue acompañado por su esposa Ivete Nino de Padrés, el alcalde Javier Gándara Magaña y su esposa Marcela de Gándara. Necesitamos más eventos, más motivos para estar al aire libre disfrutando de la cultura, de lo que tiene que ofrecer espectáculos como este, resaltó el gobernador de Sonora. Necesitamos más eventos, necesitamos más motivos para estar al aire libre disfrutando de la cultura, de lo que tienen que ofrecer espectáculos como este. Yo también felicito a Beto Nevares y al profesor Oscar Ochoa Patrón. Y le reitero que tendrán el alcalde de Hermosillo, los ciudadanos de Hermosillo y todo el Estado de Sonora el respaldo del gobierno del Estado de Sonora para fomentar y hacer crecer este tipo de eventos. Voy a pasar a dar la innovación formal para poder disfrutar del evento que es a lo que venimos. Siendo las 20 y 30 horas del día martes 20 de octubre de 2009, me es grato declarar formalmente innovado el Festival Internacional Cervantino 2009, Extensión Hermosillo. Felicidades, enhorabuena, muy buenas noches. El Festival Internacional Cervantino, edición 2009, tendrá como eje central Galileo Galilei y sus 400 años de las primeras observaciones telescópicas. En Hermosillo, en homenaje al astrónomo Antonio Sánchez Ibarra, recientemente fallecido, se tendrán las observaciones astronómicas nocturnas con telescopios instalados en la Plaza Alonso Vidal. La primera noche de gala del Cervantino en Hermosillo contó con la asistencia del grupo cubano El Son del Nene, una de las agrupaciones con mayor futuro proveniente de la isla y liderados por el Son Mayor Pedro Lugo Martínez. La primera noche de gala del Cervantino, enhorabuena, muy buenas noches. La primera noche de gala del Cervantino, enhorabuena, muy buenas noches. ¡Vamos! Que si me mongo en una guagua, la gente sube tan la carretera y no te va. Oye, yo no estoy. Eso es mentira. Yo soy a mi manera. Tranquilo. Casi siempre me vio yo, metido en un enruedo callejero, un lío de tres por kilo, mi compadre, esos que no quiero. Porque cuando llego al parque, yo no me dolié, que yo no. Porque cuando llego al parque, yo no me dolié, que yo no. Dentro de la mañana llegando el sombra y los locos me hago comentario. Solamente voy a ir haciendo, yo la voy a echar pa' allá. ¡Ay! Yo soy un negrito de sol, vaya, 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 que si me ves. Que si me mamo en una guagua, la gente sube a la cartera y no queda. Oye, yo no estoy, miren, yo ando vacilando, pero miren, yo soy correcto, yo estoy estudiando. Oye, no, 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 caballero, a mí me gusta la guarancha, pero yo no estoy en la niña. Yo soy un negrito de sol, vaya, 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 vaya. ¡Aquí está mi día que llorna por seis, cinco mil! ¡Cabe sin luz, sonrisos! ¡Me da donde se va a caer para ti! ¡Lo que pasa es que a mi negra le gusta así, oye! ¡Como me coñeca! ¡Como me coñeca! ¡Aguanera! ¡Como me coñeca! ¡Como me coñeca! ¡Yo me coñeca! ¡Yo me coñeca! ¡Oye, que yo te lo digo, mi amigo! ¡Yo me coñeca! ¡Yo me coñeca! ¡Yo me coñeca! ¡Que si uso la muera de ojos, es porque quiero hacer a la moda! ¡Yo me coñeca! ¡Yo me coñeca! Yo vivo en el agua como el camarón, y a nadie le corta como vivo yo. ¡A la carga! ¡A la carga! Yo vivo en el agua como el camarón, y a nadie le corta como vivo yo. ¡Pregúntame! ¡Pregúntame! Yo vivo en el agua como el camarón, y a nadie le corta como vivo yo. ¡Oye! Yo vivo en el agua como el camarón, pero a nadie le corta como vivo yo. Yo vivo en el agua como el camarón, y a nadie le corta como vivo yo. ¡Eh! ¡Al ánimo! ¡Al ánimo! ¡Al ánimo! ¡La fuente! ¡La fuente! ¡Se rompió! ¡Oye! ¡Al ánimo! ¡Que yo lo voy a mandar a comer! Yo vivo en el agua como el camarón, y a nadie le corta como vivo yo. ¡Al ánimo! ¡A 아마! ¡Al á潮! ¡Gracias!